¿Qué tal compañeros? Damos inicio a este video boletín y lo hacemos desde Sardinal, en Guanacaste, porque este 14 de febrero y gracias a la gestión realizada por la Asociación Cívica Sardinaleña, se logró el traspaso al Benemérito Cuerpo de Bomberos de un terreno de 3,285 metros cuadrados, lo cual permitirá la construcción a futuro de la nueva estación de Sardinal. Este proyecto nació en el año 2013, cuando la señora Floribet Viales, presidenta en ese momento de la Asociación de Desarrollo, propuso la donación de un terreno para llevar hasta la zona una estación de bomberos. Y se presentó en asamblea una moción de que se hiciera la gestión de la Asociación de Desarrollo para una estación de bomberos. Al traspaso asistió el señor Agustín Penón Orlich, propietario de la empresa ExportPAC y dueño de la propiedad. El alcalde de Sardinal, Carlos Cantillo. Nuestro director general, Héctor Chávez León. Así como el actual presidente de la Asociación Cívica Sardinaleña, don Francisco Pizarro. Poder contribuirle a Sardinal y a todas las comunidades cercanas a que tengan una estación de bomberos realmente a mí y a todos los colaboradores de ExportPAC aquí en la finca nos llena de alegría y de esperanza. Así que muchas gracias don Héctor y su equipo de trabajo. Don Agustín nuevamente, que Dios me lo bendiga y le sigue prosperando y le multiplique esto por mil y más que mil donarios. Hoy un día especial, casi histórico, comenzamos a soñar despiertos. Hoy nos sentimos muy agradecidos con don Agustín, su empresa, con la asociación que ha ido impulsando esto, con la municipalidad que está dando todo el respaldo y con todos los vecinos que vienen a sumar esfuerzos. Cuando el mundo contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea. Y sé que mi pobre ejemplo vale, aunque pobre y humilde parezca y sea.